¿Ya te calmaste, Narciso? ¿Se te pasó el berrinche o solo estás planeando tu próxima jugada? Date cuenta que a ella no la puedes manipular. No es tu víctima, ni tu peón, ni tu bolsa de boxeo. Mejor dicho, ella no es víctima. Sanó todas sus heridas. Las gafas color de rosa ya no las necesita. Te vio llegar y te asustaste, porque fue la única que te vio por debajo de la máscara. ¿Y sabes por qué no puedes sacarla de tu mente? Porque tu manipulación, tu menosprecio no funcionaron. Difamaste su carácter. Según tú, la devaluaste. Pero te diré algo. Lo que se ve, no se pregunta. No pudiste hacer de ella tu instrumento. Hiciste una pataleta por eso. Porque te dijo que no hicieras drama, que no quería nada contigo. Un poquito de tu propia medicina no aguantaste. ¿A qué no sabe bien? Es amarga y despreciable. A ella la recordarás toda tu vida. Como la mujer que te dijo no gracias sin despeinarse. Y se fue a seguir viviendo su mejor vida. No necesitaba lastre. La recordarás. Será como una espina clavada en el medio de tu ego. Ella es justicia divina para todas las que lastimaste. Ah, y me recordó que le dijiste que no dijera nada, que quedara entre vosotros el malentendido. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el miedo? ¿Que se enteraran que perdiste el juego? Las palabras de tu boca son iniquidad y fraude.